¿Cómo está esperando estas últimas horas, la veda y el domingo elecciones? Paciente, paciente, hay que esperar que transcurra el tiempo y llegue el día y podamos ejercitar el voto que nosotros tanto reivindicamos, los que hemos luchado mucho de todos los partidos políticos para conquistar la democracia, así que muy contento y esperando que llegue el momento. ¿Escuchó lo que dijo Durán Barba ayer acerca del Papa y acerca del aborto? Me parece un espanto, me parece un agravio innecesario al Papa, no encuentro cuál es la ventaja de que Durán Barba o Macri que no lo aclara, digamos, hagan ese tipo de agravio al Papa que no se lo merece, tiene absolutamente nada que ver con un agravio gratuito, sin sentido. ¿Una reflexión de los cierres de ayer? No, no, cada uno expresa lo suyo, hay un acto fallido ahí en Macri del trabajo pobre que pareciera ser que lo traiciona a su concepción, es el tema de la alacrán y la rana, no pudo y se le escapó, bueno, qué va a hacer. Ministro, ayer Marcos... ¿Cuál es el balance final de la campaña? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el balance final de la campaña? No hay balance de las campañas, cada uno hace lo mejor para tratar de llegar al electorado y tratar de conquistar la voluntad popular, no hay balance, ojalá el balance sea el mejor nuestro de Daniel para poder llegar a lo que nosotros estamos buscando y uno está incondicionalmente a su lado, no hay otra cosa. Ministro, Aguini dijo ayer que tanto Ibe Bonafini como Estela Carlotto eran seres despreciables, ¿qué le parece a usted? Que eres un ser apreciable, seguramente, por eso lo debe decir. No vamos a andar nosotros dedicándole mucho tiempo a Aguini, tenemos cosas más importantes para hacer. ¿Cómo se hace lo mismo a las 11 de la noche aproximadamente? Durmiendo, con el osito puesto. ¿No va a estar observando lo que sucede? Sí, claro, por supuesto, qué sé yo, supongo que sí, pero más temprano va a estar resuelto esto, son dos boletas nada más, cuenta los votos, se fija en el padrón cuántos fueron los que votaron, coinciden, abre los sobres, cuenta las boletas de un lado o del otro y las diferencias son blancos, cerró las actas de los fiscales, el acta que va en la urna y el telerama y lo emitió, van a llover, es una catarata de telerama la que va a entrar este, lo va a tener resuelto muy rápido. No, no lo sé, pero compare lo que sucedió en las PASO, que tenía un millón de boletas con las que sucedió en la elección del 25 de octubre, ya la reducción del tiempo fue muchísima, si ahora lo limita a dos boletas es rapidísimo. Ministro, las encuestas fueron las grandes cuestionadas en la elección anterior, sin embargo varios medios insisten en dar lentidad a estas encuestas, ¿hay propias dentro del Frente para la Victoria? Yo no le asigno valor nunca, no le asigno valor nunca. Para que en algún día que tengan ganas, ya terminadas las elecciones, hagamos algún análisis si quieren de las encuestas y les digo mi propia manera de pensar al respecto, no le asigno valor. ¿Por qué el electorado tiene que elegir al Frente para la Victoria y no cambiemos el domingo? Porque es la mejor propuesta y porque es la que realmente piensa en un proyecto donde están comprendidos la necesidad de llegar a un país en las mejores condiciones pero con el pueblo adentro. El análisis de la señora Presidenta, si usted tiene la posibilidad de hablar. Hablo con ella pero no puedo preguntarle semejante cosa, debe ser ella la que lo exprese. ¿Cómo le fue con Bonadio, Ministro? Bien, muy bien. ¿Y qué hablaron? No, yo fui visitado a prestar declaración indagatoria, presenté un escrito porque hay muchas cosas que no se pueden olvidar, entonces no quería que quedaran flotando o que uno se olvidara o pudiera quedar pendiente de análisis y además yo había y sostengo la nulidad de lo actuado pero entendía que tenía que declarar por respeto al magistrado, por respeto al juzgado, por respeto a la investigación porque a lo mejor uno puede aportar algo y así que lo que hice fue eso, presentar el escrito pero aclarar que iba a declarar, entonces me permitieron explicar varias cosas que yo quería explicar. Allí se habla de que se beneficia a alguien en esa teórica o beneficio en la licitación. El expediente comienza un 13 de enero, se publica el 10 y el 11 de febrero, en esos momentos se invitan a 62 oferentes y a todas las cámaras, se publica no solamente en la web del Ministerio, se publica en el boletín oficial, en un diario importante, se publica en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, se publica en todos lados y yo no era jefe de gabinete de ministros, ¿qué tengo que ver con toda esta discusión? Ahora, si el final, el que pone la firma es uno, dos teorías hay que exhibirlas que son las que yo hablé en ese momento, la primera es la presunción de legalidad de los actos administrativos, en la medida que va avanzando un expediente, uno va asumiendo que cada uno de los que va tomando participación es responsable y firma por ello y uno fue mirando toda la vida eso, así se resuelven los expedientes y no sería imposible, mañana me llega un expediente de debido que habla de la pavimentación de la ruta 40 que voy a ir yo personalmente a medirla, el largo, el ancho, el espesor, sería impracticable y mañana se licita un quirófano y me meto en el quirófano y después los caños de agua y los caños de cloaca y el gas que viene de Bolivia y cómo mido yo el millón de BTU, sería imposible, eso forzosamente funciona desde la presunción de legalidad de los actos administrativos. Pero hay otra teoría en el derecho administrativo que habla de los actos coligados, ¿y qué significa eso? Que cuando se produce una licitación, supóngase que tenga 20 pasos para hacerla más simple, los 20 pasos se van produciendo uno por uno y cada uno en función de la presunción de legalidad de los actos administrativos va firmando, yo me ocupo de una parte, resolví mi parte, firmo y pasa al segundo, el segundo hace lo suyo, firma, pasa al tercero, así van pasando. Pero resulta que en el segundo o tercer paso ustedes encuentran un vicio, bueno, en función de la teoría de los actos coligados, el vicio se puede denunciar en cualquiera de los pasos, puede ser el paso número 15 que denuncia un vicio que se detecta del paso número 3 y eso da pie a impugnarla toda la licitación, ¿por qué razón? Porque la licitación es una suerte de cadena que no se puede cortar ningún eslabón. Bueno, cuando yo tengo que firmar lo que mido son las dos cosas, si ha habido algún acto coligado, digamos que se haya impugnado algo de todos los precios o alguna cosa y si no, mirar con mucho cuidado, lo hace todo mi despacho completo, gente muy avesada en este tema, de que la presunción de legalidad de los actos administrativos se haya cumplido, todas las oficinas de legales hayan opinado, haya opinada la comisión de evaluación que es la que tiene la responsabilidad exclusiva y excluyente de evaluar los precios, las condiciones de las empresas, en qué condiciones se llevó a cabo, todo esto. Cuando usted mira todo eso y ve que todo se ha cumplido y no hay ni una sola impugnación después de haber invitado 62 oferentes, todas las cámaras, haberlo publicado en todos lados, no hay ninguna impugnación, están dadas las condiciones para firmarse. Entonces nosotros no encuentro en ese lugar nada que me diga que tenga que preocuparme o que ver que están mal las condiciones como sucede con todos los expedientes que pasan por mi mano, que son muchísimos durante el día, porque en definitiva sería el cuello de botella y que uno después de muchos años y la experiencia hace que no exista tal cuello de botella porque no tengo expedientes pendientes de firma, jamás tuve expedientes pendientes de firma, para eso hay que trabajar mucho, para estar al día con todas esas cosas y conociendo que lo que se está haciendo es correcto y si hay algo que me llamara la atención y que no me gustara, no me gustara, vuelve para atrás para su revisión. Entonces esto fue lo que explicamos y tanto la Secretaría como el doctor Bonavio me hicieron algunas consultas que yo aclaré y que quedaron en el acta, me la leyeron, quedé satisfecho con lo que decía, era lo que habíamos hablado y bueno, listo y terminé. ¿Para mí, ¿cree que puede haber igual alguna irregularidad en todo el proceso? No, no lo siento. No, no lo siento, por eso la firmé. Una de las preguntas que el magistrado me hace es esa, y si yo lo hubiese encontrado lo que hubiese hecho y le dije, tiene dos respuestas eso, la primera que no me pasó nunca en tantos años de la administración que son 15, 20 años que estoy trabajando en la administración, que me haya llegado porque siempre he tenido muy buenos equipos y normalmente esas cosas se frenan en el equipo, toda la gente, la tarea del despacho, ellos son los que lo detectan, lo frenan y lo hacen volver para atrás del expediente, a mí nunca hice volver un expediente para atrás. Así ha pasado que alguna vez que lo van a volver para atrás y que la jurisdicción de dónde viene el expediente no lo entiende el tema, para darle más valor me han traído a firmar el rechazo del expediente por mi parte que sí lo he firmado para que se comprendiera que no iba a volver si no estaban las cosas hechas como correspondían y me he ganado algún prestigio en el Estado Nacional por ser muy responsable y muy serio en la forma de manejar el despacho. ¿Va a apelar el gobierno la decisión judicial de declarar inconstitucional al Consejo de la Magistratura? Yo no se lo puedo decir, tendría que decirle la deducción, tendría que decirle que sí, pero es un sin sentido eso porque lo que se declara es la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura, por dos razones, una porque dice que no mantiene el equilibrio que exige la Constitución Nacional y el otro porque no cumpliría con la garantía de imparcialidad que tiene que tener este Consejo. Comenzamos con las anécdotas, la primera anécdota es que los dos que firman esta sentencia digna de Edgar Allan Poe, los dos fueron designados por este Consejo, la primera anécdota extraña, la segunda, uno de ellos, basta con recurrir a los diarios de la época, fue denunciado por su propia mujer porque dice que le hicieron el examen. La causa del 2006, una causa de puro derecho, 2006, 9 años después, ya hubo una denuncia de esta característica que la corte desechó que fue hecha por el doctor Monerzán, cuando no, y después en una causa que se llama Mil de Pereira, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que hacía el control de la inconstitucionalidad de oficio, no necesita que usted se presente con una demanda declarando o solicitando la inconstitucionalidad porque la corte lo hace de oficio. Ustedes recordarán, yo era senador de la Nación por entonces cuando se votaron con varias leyes tratando de democratizar el Poder Judicial que la corte declaró inconstitucional alguna de esas leyes y no declaró inconstitucional el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, ya lo tenía aclarado en la causa Mil de Pereira de que es una decisión de la Nación y una atribución de la corte declarar la inconstitucionalidad de oficio, lo habría hecho ya. ¿Es una decisión política esta entonces? Nada, es un sinsentido, 9 años después de sacar una sentencia. ...que sea tan cercano al balotage todo lo que está sucediendo con la justicia en estos días. 9 años después le parece que tiene seriedad eso, la verdad una causa de puro derecho, no tiene ningún sentido. Ministro, otra decisión del juez de Bonadio ha sido de la del procesamiento titular del PAMI, ¿qué información tiene? No conozco bien exactamente qué es lo que se está imputando, me gustaría leerlo un poquito más para charlarlo, no lo conozco. ¿Le sorprenden tantas decisiones de Bonadio en estas últimas semanas? Yo me limité a ir a prestar declaración de la que fui citado por primera vez en mi vida en 58 años y no iba a salir de ahí sin declarar, llevé por escrito por el que no quería que quedara ningún dato suelto, me parecía que era importante que todo estuviera, ratifiqué las nulidades solicitadas porque estoy convencido que eso es el camino correcto, pero cómo iba a negar a declararme si a lo mejor puedo aportarle claridad al expediente. Ahí la secretaria hizo algunas preguntas que creo que no se conoce el procedimiento y uno puede ayudar a que se despeje lo que no se entiende por tantos años de trabajar en este tema, así que me vine muy satisfecho. Ministro, ¿pudo charlar con Bonadio sobre el partido judicial, a ver cuántos adherentes tiene, afiliados? Por piedad, retire la pregunta, ¿cómo le voy a preguntar a un magistrado semejante a cómo? Ve ganadora al frente para la victoria el domingo, ministro. Ve ganadora al frente para la victoria. Yo me siento siempre ganadora, en todos los casos siempre trabajo para ello y he trabajado con todo lo que he podido para que Daniel Scioli fuera el próximo presidente, estoy convencido que lo va a hacer y aspiro a que sí sea, sería un mentiroso si no le digo que estoy altamente optimista de que las cosas van a salir así. ¿Por qué diferencia tiene que puede ganar Scioli? No, no, esto es como cuando usted va a la cancha y le dice, ¿cómo sale Quilmes y gana 2 a 1, 3 a 2? Qué sé yo, todo eso es un verso, es un revoleo, no me gusta revolear, no me gusta ganar, a mí me gusta que gane, si lo llevo al ejemplo del fútbol, si Quilmes gana a los 49 minutos con un penal no ha cobrado o está bien hecho, gané, listo, chau, no me interesa, entonces qué quiere que le diga. ¿Toma en cuenta todas las encuestadoras que lo gana Macri de acuerdo a las distintas encuestadoras por distintos puntos pero lo dan arriba a todos? Pero todas estas cosas hay que verlas con mucho detenimiento, yo salí de mi casa el 25 de octubre ganando por 5 puntos. ¿Cree que están operadas las encuestas, Ministro? Yo salí de mi casa ganando por 5 puntos el 25 de octubre, fíjese quién asume el 10 de diciembre en la Provincia de Buenos Aires, yo salí de mi casa ganando con 5 puntos, el boca de urna me dio ganador todo el día. ¿Qué opinión tiene de las declaraciones que hizo Vidal respecto de su preocupación para pagar a Guiraldos y demás? No, yo no voy a opinar sobre eso por razones obvias, yo competí con ella, hay que dejarla libre que pueda decir sus cosas, el tiempo necesario como para que se acomode y haga sus tareas y todo lo que sea, después comenzaremos a discutir políticamente si les corresponde pero no creo que tenga que hablarlo. ¿Pero Daniel Salvador lo escuchó cuando dijo que hay que reducir la planta de empleados bonaerenses? Vuelvo a lo mismo, soy amigo de Daniel Salvador hace 25 años, es un excelente tipo y no voy a cometer la torpeza de hacer apreciaciones a priori, yo no sé otros que hagan lo que les parezca pero yo competí contra ellos, yo no debo hacerlo, eso no siento que tenga que hacerlo. Después de 12 años va a dejar la gestión pública, por lo menos en el principio, en los pocos días, ¿hay cierta nostalgia? De escuchar tu risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración, no, yo soy un laburante, no sé hacer otra cosa que trabajar, llego a esta hora y me voy a la última hora de la noche y casi sigo trabajando, sigo leyendo, sigo escribiendo y voy a seguir haciendo lo mismo de la misma manera en la actividad privada, desarrollé la actividad privada o volví a la actividad privada en el año 2012, segundo semestre del 2012 que fue lo que me llevó a organizar u ordenar toda una estrategia después de tantos años de no estar en la actividad privada, trabajé segundo semestre del 2012, todo el 2003 y todo el 2014. Bueno, ese camino ya lo tengo armado, deberé volver por el mismo camino y ejercer mis dos profesiones de la mejor manera que pueda y vivir como vive todo el mundo de lo suyo, como dedico muchas horas, espero que me vaya bien, no veo que encuentre ningún freno. Dijo que se va a ir a dormir temprano el domingo, ¿no va a ir al NH? No, no, pero ya lo había contado yo porque en las PASO no fui porque no tenía los resultados y el 25 de octubre no fui porque tenía los resultados, me parecía que era un tema mío, no tenía que llevarlo, trasladárselos a nadie, no me gustan esas cosas y seguramente este fin de semana si salen las cosas como yo aspiro, lo llamaré a Daniel en el momento que pueda, que se den las condiciones para saludarlo, pero no creo que vayan. Igual hasta el 10 de diciembre van a seguir estas reuniones de autoayuda, ¿no?, a la mañana. No, esto no se corta, salvo que usted tenga ganas de dormir un poco más, ya no se corta, por supuesto. Gracias.